La alegría, esa alegría esperanzadora, ya está usted con esa alegría. Cambia ese rostro, cámbialo, porque el Señor está contigo, el Señor vino, el Señor está vivo. Él no te falla, es el único amigo que nos falla, nunca. Aunque nosotros le fallemos cien veces, Él no nos falla, ¿ya? Y nos está dando una muestra de amor, nos ha dejado su palabra, nos dejó hasta la última gotita de sangre. ¿Cómo no voy a ser una mujer, un hombre agradecido, una persona agradecida al Señor? Y si soy agradecido, no puedo estar triste, no estar alegre. Pero ya sabemos, eso yo lo escucho a ustedes ya diciendo, la alegría mía depende del Señor y no del mundo, no de las cosas ni del dinero, por lo tanto, estoy siempre alegre en el Señor, ya, en el Señor. Ahí está la diferencia. ¿Y cómo lo puedo lograr? Con esta palabra. Con esta palabra que el Señor me ha dejado, con esta palabra que me va guiando, esta palabra que me dice cómo actuar, y que en este capítulo ya terminando, Hebreos 13, como subtítulo se acuerdan el otro día, era vivir como cristiano. Tenemos que tener una diferencia. El Señor por ahí dice, si tú amas al que te ama, y si tú ayudas al que está a tu lado, qué gracia tiene. Tienes que amar al enemigo, que se note que en el amor del Señor los amas a todos. Vivir como cristiano cuenta. El Señor dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Pero me llego liviano, yo te ayudo. Problema que es pesado, ¿por qué? Porque quiero llevarlo yo, pues. Porque a mí quien me ayuda a nadie, si yo no puedo. Y ahí está el orgullo, y el Señor tiene que, nos dice, ah, bájate. Bájate un poquito para que yo pueda crecer y ayudarte. Y veamos lo que nos dice aquí en 13.5. No se apeguen al dinero, conténtense con lo que tienen, porque Dios mismo ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. De suerte que podemos decir con toda confianza, el Señor es mi ayuda, no tengo miedo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Palabra de Dios. Clarito, tengo que buscar un erudito que me venga a explicar. Como Satanás quiere que no leas la Biblia porque no la puedes. No, si nadie la entiende. No se apague en el dinero, nada más que eso. Nos está diciendo que no trabajes, que no ganes. No, no te apegues. Que el dinero no sea tu Dios. Porque hoy día el dinero es nuestro Dios. ¿Ya? Y hacemos todo. Y el dinero, el dinero, el dinero. Conténtense con lo que tienen. Que todos debiéramos tener lo necesario. ¿Ya? Por eso hay que trabajar, para que tengamos lo necesario. Que nos demos gusto, lógico. Si el Señor viene para que tú seas feliz y con lo que tú tengas te des gusto, que uses lo que tengas. Pero no te dedicas a acumular, acumular, acumular. No, que sacas esas cosas. ¿Cuántas veces decimos, anda al ropero, anda al roce? Del año pasado, hace dos años, hace tres años, que me gusta que a lo mejor lo haría. Y hay gente que no tiene nada. Ese es el apego. Por eso decía nuestro querido padre Alberto Octavo, dar hasta que duela. Así que hermanos queridos. Y dice, el Señor es mi ayuda. No tengo miedo. Porque hemos puesto la confianza. Y él ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Tenemos que dejarlo en su tiempo. En su tiempo, hermanito. Confiemos en su providencia. Él está ahí. Si tú estás con él, tú estás en su camino. Lo estás dando a conocer. Él se preocupa. Él dice, preocúpate de mis cosas que yo te voy a preocupar de las tuyas. Y es así, hermanos. ¿Ya? Así que, dígamelo, Señor, ayúdame a confiar en tu providencia. Despidencia. ¡Gracias!